Bueno, muy bien, seguimos en Educación Hoy, que es el programa de radio de Fundación Luminis y tenemos en línea ahora a Irene Kitt y vamos a charlar con ella, que es presidente de la Asociación Civil Educación para Todos, sobre la realidad de la educación secundaria, sobre todo a partir de los resultados de la evaluación Aprender, que Irene conoce muy, muy bien. Hola, Irene, muy buenas noches, gracias por atendernos. Nico Yacoy es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy, muy bien. Acá queriendo charlar contigo un poco sobre la realidad de la educación secundaria en la Argentina y sobre qué luz echó respecto de eso la evaluación Aprender, si es que echó alguna luz nueva o por ahí todos ya lo conocíamos, no sé. A ver, la información de la evaluación Aprender, como toda información que se pone dentro de un marco, da un montón de información relevante que nos pone a nosotros, a nosotros, digo, todos los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de una manera u otra, acompañada a la escuela y a los estudiantes, ¿no es cierto? Sí. Hay información importante, mucha información tal vez confirma las percepciones previas y ayuda a darles un tamaño y una forma, ¿no es cierto? O sea que desde ese sentido ha sumado, digamos. Desde ese sentido ha sumado una continuidad en la cual uno va practicando, va poniéndose en la situación tanto de la evaluación como de la evolución posterior, genera ansiedad, digamos, para entenderla, para recibirla. Además, pero yo siento que ese proceso ha sido llevado con mucha responsabilidad y con mucha decisión política. Está claro que es una decisión política fuerte del gobierno nacional y que ha sido acompañado en gran medida por todos los gobiernos provinciales y a medida que se implementa va generando también una cierta rutina bienvenida, ¿no? Las buenas rutinas bienvenidas en la escuela. Un hábito, digamos. Ahora bien, es la segunda, ¿no es cierto? ¿Se hizo ya? O sea, es la segunda que tiene... De la cual tenemos resultados. ...de la realización censal anual, digamos, dos años consecutivos y censal, o sea, porque la política de evaluación inició en Argentina en el año 94 y tuvo distintas etapas y distintos momentos de su realización. Y como todas las cosas lleva su tiempo de instalarlo, ¿no? Claro. Ahora, de la versión, digamos, aprender de las evaluaciones, si es la segunda y la idea es que está anunciado su continuidad. Está anunciado que continuará y eso es una buena noticia y, bueno, nos plantea el desafío de seguir avanzando en poder generar y aprovechar la información que se genera. Claro. En una perspectiva muy vinculada al corazón de la escuela cotidiana, de la escuela real, de la escuela en donde se enseña y se aprende y se trabaja. En ese sentido, hay todavía mucho camino que tenemos que recorrer. Seguro. Irene, hablando de caminos y antes de entrar ya a lo que sea puntualmente los datos, ¿no? O la información arrojada por la evaluación. ¿Hubo algún aprendizaje entre la primera versión y la segunda? ¿Hubo un mejoramiento? ¿Se calibraron, no sé, las preguntas? ¿O simplemente se repitió en la segunda tal cual en la primera? Yo creo que se ha mejorado, digamos, o sea, va el proceso de mejoramiento del trabajo con los equipos provinciales, de garantizar aspectos de la cobertura y de, realmente, una de las cosas muy valorables que es ya confiar que a los pocos meses de tomada de la evaluación están los resultados, que creo que eso es uno de los aspectos más destacados. En varios aspectos, las evaluaciones a aprender tienen continuidad metodológica con la SONE y no me parece mal en absoluto, pero lo que creo que ha marcado un punto de inflexión sumamente importante, sobre el cual hay que aprovechar, es la devolución oportuna. No median ni seis meses entre que se toma la evaluación y se están entregando los resultados. O sea, que esto contribuye un poco a legitimar la práctica de la evaluación. Exacto, yo creo que ayuda mucho porque cuando te llega el resultado no lo podés atribuir a que el otro vicedirector o la otra directora. O hace tantos años o tanto tiempo era otra realidad, digamos. Exacto, los seres humanos... O para qué me preguntan, total después no me devuelven los datos, eso tampoco. Claro, sí, sí, y es natural, natural y es humano, y justamente los que trabajamos con información sabemos que es así, sabemos que las personas tratamos de, sobre todo cuando la información es un poco incómoda, tratamos de encontrar cómo minimizar su vinculación con mi realidad. Entonces el hecho de la devolución oportuna, bien cercana, es una diferencia sustancial que contamos con que continúe y se siga mejorando. Y desde el punto de vista de la legitimidad o legitimación también, ¿qué se ha hecho con los datos? ¿Ha significado algo? Porque había mucho priorito respecto de eso, ¿no? De qué cosas iban a contar, cómo iban a ser devueltos, si se respetaban ciertas intimidades. Mira, yo creo que, digamos, se ha avanzado en una primera presentación descriptiva de los resultados. Hay una manera, yo lo dividiría en dos aspectos. Uno es lo que da información estrictamente sobre los aprendizajes, y el otro que tiene que ver con la caracterización o, digamos, las facetas que pueden aparecer en la medida que tengo información que me permite diferenciar por estatus socioeconómicos, tipo de escuela, o por el clima del aula, o por el nivel de los estudiantes, etc. O sea, todo lo que surge del cuestionario complementario creo que ha ratificado muchas cosas que sabíamos y ha sorprendido algunas otras cosas que teníamos por ideas, por ahí, prejuiciosas. Digo, un ejemplo que es el tema de la educación rural. Nosotros tenemos una idea de la escuela rural, nos surge, digamos, en serio, la idea de una escuela como incompleta, porque le faltan cosas con relación a la escuela, entre comillas, como debería ser, que es la escuela urbana. Esto es muy común en la representación de muchas personas en nuestro país y en otros países también. Ahora, cuando vemos los resultados en la evaluación Aprender, vemos que en primaria, en las escuelas más pequeñas y sobre todo de plurigrado, no solamente en la escuela rural, sino que la escuela plurigrado pequeña obtiene mejores resultados en muchos casos, o sea, que en la escuela urbana y que en la escuela rural no tan pequeña. ¿Plurigrado significa un docente para varios...? Un maestro que por ahí tiene el primero, segundo y tercer grado a la par y otro maestro... ¿Sabés qué? Que respecto del tamaño te iba a decir, claro, porque le faltarán cosas, pero en el fondo es más artesanal, digo, hay un seguimiento más por ahí. Pero esto de que sea plurigrado, ¿no conspira contra eso? No, no, no conspira para nada, digamos, sobre todo en la medida que estamos planteando ahora, modelos de aprendizaje activos, comprometidos con la realidad, aún desde niños pequeños. La escuela plurigrado, la escuela pequeña rural, te genera al revés, muchas oportunidades, porque los niños y aún los jóvenes, los adolescentes, van con muchas ganas a la escuela porque es su espacio de interacción social. Los docentes muchas veces, aún algunos viven lejos y, bueno, quedan a vivir en la escuela y van teniendo un lazo muy intenso con la comunidad. La posibilidad de hacer interactuar niños que les gusta matemática y a lo mejor tienen ocho años y les pueden explicar matemáticas de diez porque esas cosas de la escuela graduada, de que hay cosas que se aprenden a los ocho y no a los nueve, se desdibuja cuando vos tenés a todos los niños juntos, se interactúan naturalmente y eso es una... Además, esto que yo llamo, Irene, artesanal o artesanía, que por ahí no es el nombre, pero tiene que ver con el seguimiento, ¿no?, con la cosa más personal en la medida que es posible. Claro, el plurigrado, un poco, como docente, te entrena en salirte de lo unidireccional, de lo regular, del para todo lo mismo, porque vos tenés la obligación de tener la atención en varios focos al mismo tiempo. Sí, exactamente, y en generar propuestas didácticas que te permitan contener a un grupo que es diverso dentro de un mismo proyecto general de poder después profundizar esto con primero, aquello otro con segundo, otra cuestión con tercer grado, porque justamente la propuesta didáctica en multigrado no es darle diez minutos a cada uno a los niños de primero y después a los de segundo, sino generar propuestas colectivas. Al final eso que es un problemón en algunas escuelas, sobre todo en las grandes, qué sé yo, que es el trabajo interdisciplinario, un desafío, no sé qué, y termina pasando medio naturalmente. Exacto, a veces, muchas veces digo, todavía tenemos muchas escuelas en Argentina donde los niños no trabajan en grupo, o sea, en equipo, digamos, están sentados en filitas ordenados, mirando la espalda del compañero, y hay una gran cantidad de cosas que se aprenden cuando trabajo cara a cara con mis compañeros de escuela, lo que parece una cuestión muy menor y que no depende ni del financiamiento, ni del valor del salario docente, salvo escuelas muy demandadas con espacios muy pequeños o que están sobrepasados, en muchas escuelas en las cuales lo único que hay que hacer es girar los bancos e irnos entrenando, docentes y estudiantes, sin pedir milagros en el primer día que los niños trabajan en grupo, dar la oportunidad de trabajar en interacción grupal en forma sostenida con las dificultades que trae, aprendiendo, aprendiendo a dialogar, a mediar y demás. Y hay, digamos, muchas décadas ya de la psicología cognitiva que nos ha enseñado que efectivamente hay cosas que aprenden mejor, funcionan mejor en nuestra cabeza cuando trabajamos en grupo. ¿Qué tal Irene? Gabriel de Torre te habla. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Es interesante esto que está surgiendo el diálogo porque nos está permitiendo, digamos, ver también cómo puede ser utilizada una evaluación, los resultados de una evaluación, y tal vez no estrictamente los números, sino este tipo de deducciones que van surgiendo, por ejemplo, en cuanto a trabajo en plurigrado en las escuelas rurales, me refiero a cómo este tipo de resultados pueden servir como referencias para pensar estrategias pedagógicas, ¿no? En un nivel como el secundario que tantos cambios, digamos, está evidenciando que se hace necesario llevar adelante. Ahora, también hay un marco de condiciones que a veces puede conspirar contra eso, y en este caso, concretamente en el ejemplo que mencionamos, el trabajo grupal, en grupos de 30 alumnos, digamos, como puede haber en la mayoría de las escuelas públicas, es complejo para el docente, digamos, elaborar una dinámica de trabajo en grupos. Sí, te diría que hasta 30, si el aula tiene el tamaño que tiene que tener, te diría que será un límite que hasta se puede manejar, sobre todo si no esperás que la primera vez que lo juntasen siete grupos de cuatro funciones. Y soportando ciertos cabos también, ¿no? Estar preparado para manejar eso. Bueno, yo no quiero decir una cosa angelical y demás, o sea, el primer mes genera mucha dificultad, pero bueno, el tema es si hay un acuerdo, porque el tema es que tienen que acordar entre todos los docentes, en la medida que todos los docentes de una escuela secundaria discuten, analizan y ven la positivo de esto, y se deciden, vamos a aprobar un trimestre, ni siquiera te digo todo el año, vamos a aprobar un trimestre trabajando todos de esta manera, en la medida en que cada profesor en sus dos horas, cinco horas, o lo que fuera cada uno en las horas cátedra que tiene según su espacio curricular, acude al trabajo grupal en forma significativa, y eso se va practicando, todos nos beneficiamos, todos los docentes, si ayudamos a que se propicie más el trabajo en grupo, nos beneficiamos. Pero claramente hay un punto en el cual hay que vencer cierta inercia, pero sobre todo hay que conversarlo entre los docentes, pero además no puede ser un aula de seis por cinco, y sin ventanas, y acá en Capital, tengo una sobrina que me llamaba la atención que quería ir temprano a la escuela porque faltaban sillas, una escuela en Capital, en Buenos Aires, y entonces bueno, yo digo, qué raro que quería ir temprano a la escuela, porque si no... Me quedé parada. O no parada, pero en la silla rota, en la silla que no funciona bien, ¿viste? Entonces, digamos, por eso digo, obviamente hay una serie de condiciones básicas que tienen que haberse, entonces estamos en procesos de construcción de escuela, de refacción y demás, hay un pequeño plus a lo que hay que calcular, a los metros cuadrados de un aula, que tradicionalmente son de siete por siete, digamos, esa era la normativa de la arquitectura escolar clásica, que no todas las aulas, sobre todo las escuelas que están en edificios que no fueron construidos como escuela, no todos cumplen con este requisito del siete por siete, pero si queremos hacer este tipo de cosas, no digo que tiene que ser de diez por diez, pero ideal que sea un poquito más grande para poder generar estas interacciones. Irene, te hago una consulta, digamos, en relación justamente a esto que estamos hablando, ¿no? De dónde surge este ejemplo. ¿Cómo ves vos, digamos, la recuperación justamente de los resultados, digamos, del Aprender, del Operativo Aprender, en relación a elaborar referencias pedagógicas para generar cambios sin tal vez tener que generar un gran cambio de condiciones, ¿no?, en la escuela secundaria. Y esto nos lleva también a la posibilidad de que nos des tu visión sobre el estado actual de la escuela secundaria. Sí, la verdad que quería resaltar, digamos, en la base, tomando como base este momento en el cual se va comenzando esta buena rutina de las evaluaciones que se toman, se devuelven en tiempo oportuno y van a las escuelas, me parecía muy importante que empecemos a analizar y a debatir mirando en concreto cuál es el reporte que va a una escuela como devolución de... no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver alguno. No, no hemos podido ver. Yo he tenido oportunidad de ver alguno, imagino que son típicos en todo el país de la misma manera, en la cual hay unos gráficos, digamos, una información para cada una de las áreas y años evaluados en cada escuela que dice cuál es el porcentaje de alumnos por debajo del básico, en el básico, satisfactorio y avanzado. Y después eso lo discrimina según varones, mujeres, repetidores, pero siempre la información que me da es un porcentaje de alumnos en un determinado nivel de logro. Hay una definición genérica para ese nivel de logro que dice qué es lo que puede hacer, qué es lo que se espera de cada nivel de logro, pero la verdad que es una formulación bastante genérica, pero para mí lo que se podría avanzar y sería un aporte para la discusión didáctica a nivel escolar y provincial y demás, que es que yo no sé como profesor qué significa que un alumno está por debajo del básico. Es decir, a mí no me viene, no viene, no llega a la escuela un reporte que diga, por ejemplo, los alumnos tienen dificultades en la comprensión lectora, en la comprensión gramatical, en la tipología textual o en el caso de matemática en probabilidad o en geometría o en proporcionalidad. Ah, no discrimina, digamos, ahí. No, lo único que aparece hasta el momento, digo, es una cosa que entiendo que se puede cambiar y me parece que puede progresar a partir de esta rutina, no te aparece cuáles son los componentes que traccionan ese bajo nivel de logro, regular nivel de logro. Hay una tabla de especificaciones que se acuerda a nivel federal antes de preparar el instructivo que tiene una estructura de componentes que integran cada una de las áreas a evaluar, es decir, yo puedo tener ciencias sociales, reconocimiento de hechos, reconocimiento de conceptos, comunicación e interpretación, creo que son esas cuatro. Ok. Cuando me llega el resultado me llega, a mí nos llega a la escuela como porcentaje de alumnos con tal nivel de logro en ciencias sociales. Claro. Es decir, si yo quisiera mejorar... Ahora es una pena porque ese dato está, simplemente no está siendo devuelto. No está siendo devuelto y creo que hay un punto en el cual hay una tensión entre ciertos aspectos de una metodología rigurosa y al mismo tiempo ser creativos dentro de esa misma metodología rigurosa para poder generar una alternativa didácticamente más enriquecida. Claro, que uno podría suponer, pero eso tampoco es que sea siempre así, que eso no tiene o no enriquece si siempre fuese como un promedio, digamos, no se falla más o menos igual en todas, pero si no está ecualizado así, es muy importante saber dónde para la escuela. Sí, es como si, digamos, yo hago la analogía con un análisis clínico que te dijeran, mire, usted está, su análisis de sangre está, qué sé yo, en el cuarto decil de normalidad, pero vos no sabés si lo que tenés que cuidarte es el colesterol o el azúcar, o sea, te viene desagregado para que vos puedas tomar una decisión vos con tu médico acerca de qué es lo que hay que mejorar para alcanzar un estándar que es la salud. deberíamos suponer que se va a hacer caso de esta precisión o no que se está demandando porque es muy interesante. Yo creo que es una cuestión para dialogar técnicamente porque qué es lo que sucede para construir los totales nacionales o provinciales no se toma la misma, exactamente la misma evaluación en todos los en todos los establecimientos para poder construir, digamos, recorriendo distintos aspectos del currículum un procesamiento estadístico que permita agregar pero eso no significa que yo no pueda devolver a la escuela de aquello que le tome a qué es lo que puede mejorar se vuelve a desagregar digamos para la escuela exactamente hay una alternativa que es la que se hace en México que es que te devuelven la prueba que esa es otra alternativa es decir en la medida en que yo no estoy viendo la prueba y lo que me llega es un porque sé que está bajo un riguroso operativo de secreto la prueba a mí siempre me causa mucha gracia cuando dicen cuando muestran un ejemplo es el ítem liberado están presos pero es un determinado enfoque metodológico que coincide en la rigurosidad pero también es cierto que hay países que han encontrado alternativas que permiten que la información sea didácticamente más rica o sea ahora es yo diría en el aspecto sociológico y en el aspecto de vinculación con la estructura de la escuela muy diverso y muy rico y didácticamente no es tan rico hay que avanzar entonces en lo que se devuelve no digo que lo que se toma no, no, seguro es que el problema es ese si fuera lo que se toma estaríamos hablando de otra instancia pero acá el dato está exacto y yo te digo entonces una alternativa es decir que eso significa que tenés que armar reactivos nuevos cada año o sea es otro trabajo pero yo creo que tenemos que pensar y analizarlo en profundidad porque justamente como además los componentes de las evaluaciones digamos de lo que se llama la tabla de especificaciones de la evaluación son de todas maneras aspectos nucleares de cada una de las disciplinas suponte que a vos en la evaluación de matemática de tu escuela tomaron geometría y estadística ¿no? y entonces en esos tenés bajos resultados tal vez en las otras áreas también tendrías pero lo que no puedo negar es que tengo bajos resultados en esas áreas y a veces mejorando como la cabeza funciona toda junta tanto la cabeza de los docentes como la cabeza de los estudiantes a veces el mismo impulso de focalizarse en mejorar un aspecto del aprendizaje va produciendo beneficios sobre todo los demás claro entonces la propuesta o la situación en la cual sería interesante dialogar con colegas de distintos lugares y que están en ejercicio y demás todos nosotros acceder o tratar de conseguir que se yo todos tenemos algún docente un director amigo cuál es el el mirarlo o sea no hay por qué creer lo que yo estoy diciendo hay que mirar un reporte que va a una escuela claro y tratar de decir bueno yo si fuera director ¿qué le digo a mis docentes que mejoren? claro sería realmente un ejercicio de ponernos en ese lugar para tampoco tener expectativas desmesuradas en relación a la simple devolución de las escuelas porque de alguna manera alguien dijo hace un tiempo aquí en Argentina que el hombre es bueno pero es más bueno si lo vigilan ¿no es cierto? claro sí entonces hay un primer efecto que es el efecto de bueno digamos el ambiente de control ok y eso va a dar seguramente algún nivel de mejora pero para avanzar y salir de ese primer nivel no puede ser solo eso vamos a necesitar información más específica seguro tenemos que entrevistar Elena Duro no sé otra vez para preguntarle sobre esto y sería bueno preguntarle en términos de decir bueno que entendemos que hay una digamos hay una cuestión metodológica es una digamos habitual dentro de este mundo o sea que es una técnica bastante parametrizada a nivel regional y demás acerca de esto pero también hay espacios para la creatividad y para ampliar las oportunidades de generar información didácticamente valiosa porque además esa misma información la vas a necesitar para generar dispositivos de formación docente también cuanto más específica sea la formación docente vinculada a los problemas didácticos que se detectan tanto más eficaz va a ser es como decir bueno mira una cosa es yo estaba leyendo en el informe de evaluación que comentaban las políticas generales que se hicieron de formación situada con respecto a las jornadas institucionales los ateneos y demás bueno perfecto esto es como el antibiótico de amplio espectro cuando te vas al médico y estás así con una gripe y ellos te dan amoxidal y si después de una semana no te curaste empezamos con el hisopado de fauces para encontrar el antibiótico específico que tenés que necesitas para tu problema entonces bueno lo que se hizo de alguna manera en estos en este tiempo tiene que ver con las acciones generales de apoyo a las escuelas donde claramente no le viene mal a nadie no le viene mal a nadie ahora si queremos trabajar específicamente sobre las escuelas que están con mayores desafíos tenemos que ir con una propuesta didáctica mucho más refinada mucho más precisa que reconozca esto que decías de las condiciones de trabajo de la cantidad de alumnos por sección el nivel previo no me puedo enojar si esta propuesta requiere para realizarse de un estudiante lector competente bueno tendré que dedicar el tiempo necesario para que el estudiante sea lector competente no aplicar algo que no le va a servir justamente porque no puede leer porque toca aplicarlo ahora claro Irene y digamos ¿no necesitarían también los directivos algún tipo de acompañamiento para que vayan forjándose herramientas de lectura y análisis de este tipo de informes porque también digamos si uno se pone en el lugar de algunos directivos de escuelas secundarias no tienen una una experiencia en leer este tipo de información y poder traducirla en estrategias dentro de de su escuela si yo lo separaría en dos problemas digamos dos aspectos de esa formación claramente o sea así como uno dice uno se va alfabetizando y va mejorando su competencia lectora a lo largo del tiempo también con la información digamos uno va digamos no es que uno dice es como yo uno no dice uy mi biblioteca ya está lista no necesito más nada esto siempre se va necesitando una formación continua pero la separaría en dos aspectos uno tiene que ver con una cierta habilidad para comprender información gráfica información expuesta en tablas a medida que tengamos secuencia histórica tendremos que decir bueno cuánto es que mejoró un 3% qué significa que mejoró un 3% que es un tipo de alfabetización en concreto eso también es un tipo de alfabetización eso que estás mencionando es un tipo de alfabetización el ejemplo que me gusta poner tengo muchas cosas de salud pero bueno qué va a hacer que decir bueno vos le tomás la temperatura a un niño y vos sabés qué hacer si tiene 36 si tiene 37 si tiene 38 si tiene 40 en uno nada no le pasa nada el otro bueno lo dejó se reposa el otro lo metió en el agua y en el otro salió corriendo al hospital entonces nos falta un tipo de lectura que se va construyendo a lo largo del tiempo que nos diga nos plantee alertas nos hable de tendencias muchas veces trabajando con docentes directores supervisores le decimos bueno usted está peor o menos ni siquiera te digo la tendencia te pregunto ni siquiera te digo dame el número está peor o mejor que el año pasado y a veces tenemos que hacer prácticas de cosas como bien dices de alfabetización ese es un punto que requiere una práctica y tiene un componente técnico que se puede practicar y después tiene un componente por así decirlo emocional vinculado que es decir a todos nos cuesta enfrentar información que sea difícil digamos eso por eso requiere un acompañamiento porque no es solo para enseñarte la técnica sino para que toleres para decirlo de los datos pero el otro punto y sobre todo en secundaria que imagino que es el foco de atención por lo que hablamos antes también en secundaria el acompañamiento que necesita el director es para encontrar esa vertiente del trabajo sobre didáctica general en el enfoque de capacidades que se aprobó por el consejo federal y que le permite trabajar y darle sugerencias y acompañar y liderar las propuestas que los profesores de todas las áreas tienen que hacer es decir yo soy profesor de biología y soy director de esta escuela que es aquello que le voy a poder decir al profesor de lengua al de educación física al de inglés porque tengo que mejorar no solamente el área evaluada sino estaríamos empobreciendo el uso digamos la experiencia integral de formación de los de los de los estudiantes si no ellos tienen problemas para comprender lo que leen no lo tienen solamente en lengua y literatura lo tienen en todas las asignaturas así es Irene nos aguantás un ratito hacemos una pausa y volvemos cómo no cómo no espero muchas gracias saludito bueno ahí volvemos era muy corta la pausa bueno acá estamos de vuelta en educación hoy estamos charlando lindo con Irene Kit que es presidenta de la asociación civil educación para todos Irene gracias por esperarnos no por favor ningún problema Irene pensaba ahora que estábamos hablando de esta cuestión de los informes que reciben las escuelas y de las capacidades de los equipos de cada establecimiento para hacer algo con ellos y etcétera que es muy importante que la autoridad por llamarla de algún nombre o quien administra la política educativa empodere para esto a las escuelas porque si no más que democracia esto de darle el dato a cada uno hay una fragmentación del problema es un poco sacarse la cosa de encima que cada cual haga lo que pueda ahí es muy diferente una cosa de la otra sí totalmente totalmente por eso creo que es tan importante en el plano que corresponda discriminar bien cuáles son los las áreas los componentes dentro de cada área que tracciona para abajo los resultados y la responsabilidad de todos nosotros en el ámbito que estemos de abrir perspectivas didácticas para esto tanto sea con la formación continua con el apoyo a los docentes con los materiales y sobre todo en el caso de las escuelas que enfrentan mayores desafíos porque bueno es una verdad de perogrullo que los estudiantes que pertenecen a los sectores más pobres tienen menores resultados más allá de que haya algunas escuelas que tengan resultados excelentes aún con población de escasos recursos o situaciones de vulnerabilidad aquí hay un tema delicado porque a veces se usa de hecho también está en el informe se usa la situación de algunas escuelas con alta proporción de población en situación de pobreza con buenos resultados como una especie de justificación de que si todas las escuelas quisieran podrían alcanzar esos resultados es lo mismo que a veces sucede cuando en casos individuales que uno aparece una historia suponte recuerdo el año pasado un niño que era abanderado vivía en un auto era digamos sumamente pobre en una situación de ser vulnerabilidad y le iba muy bien en la escuela por supuesto que esos casos merecen y deben ser valorados y acompañados pero eso no quiere decir que se nos instale que el que no alcanza ese nivel de desempeño siendo pobre es porque no quiere y porque no se esfuerza lo suficiente ese es un peligro y otro es que se instale lo contrario como es una escuela en un contexto de vulnerabilidad entonces es lógico que esperemos un resultado menor exacto exacto por el contrario un equilibrio muy muy cuidadoso y muy pertinente porque justamente los estudiantes necesitan unas propuestas enriquecidas y fortalecidas y necesitan sobre todo en la educación secundaria en mi percepción una gestión del tiempo cotidiano y los profesores necesitan una gestión del tiempo cotidiano que les permita profundizar las bases o sea nosotros tenemos o sea estamos midiendo el último año del nivel en forma sensual el año al final del ciclo básico en forma muestral y muchas veces cuando recibimos estudiantes que empiezan su primer año a veces con sobredad o fracaso lo repiten dos, tres veces etcétera o sea entendemos aumentar la exigencia o mantener la exigencia como acelerar el ritmo y darle muchas cosas para que tengan oportunidades y demás y muchas veces eso produce hasta que no están las bases produce una sobrecarga que hace que la gente los estudiantes queden abrumados y no puedan seguir estudiando si terminás quebrando se van cayendo exacto creo que hay que manejar muy bien un timing creo que lo hemos hablado tal vez otra vez el tema de que tenemos que pensar más en una estructura de ciclo que de año calendario escolar o sea supongamos que aún que de año o sea que varios años podrían hacer un ciclo hacen un ciclo claro ya no es solo el cuatrimestre dentro del año digamos hay cosas que se pueden ir digamos hay algunas áreas que tienen claramente un prerequisito cognitivo por así decirlo de un año en otro y otras que no lo tienen tanto y uno puede manejarlos de forma distinta y uno pudiera tener por ejemplo alternativas donde por lo menos en el primer ciclo le pudiéramos dar la chance a los estudiantes que se destacan en alguna materia de algún suponte a uno que le gusta más matemática o historia que nos demuestre a todos los adultos que estamos en la escuela que está interesado en su educación por ahí esforzándose más en esa materia que naturalmente le gusta porque todos nosotros estudiamos una carrera porque es la que más nos gustó evidentemente no estábamos interesados en todo y que con ese interés adicional que demuestra en aquello que es fuerte nosotros le tengamos un poco más de paciencia para que en otras áreas que no tiene esa misma disposición pueda tener más oportunidades para poder se construye sobre el valor y no sobre lo otro se construye sobre el interés que es un valor y no sobre lo que queda oscurecido matemática no es negociable no es negociable en este mundo de hoy no entender probabilidad y no entender proporciones del mundo de la big data bueno justo te quería preguntar sobre eso porque si uno ve también los resultados y hablando un poco retomando lo que habíamos hablado sobre el final del bloque anterior en relación a las tendencias que un director pueda leer las tendencias de diferentes datos en su escuela la tendencia general en este caso en matemáticas es un estancamiento o un decaimiento digo un estancamiento por ejemplo en los niveles que están por debajo del nivel básico es un 40% que está en la comparativa con la ONE 2013 y aprender 2016 y 17 está ahí y después se ha incluso hasta incrementado en nivel básico digamos leyendo esos datos y viendo ese nivel digamos de estado en el aprendizaje de matemáticas ¿qué lectura haces vos en cuanto las posibilidades de desarrollar estrategias que existen con los recursos que hay se podrían implementar en base a esta información? Mira, a ver claramente hay un punto en el cual la enseñanza así como en lengua es una cosa que por ahí va a sonar un poco rara digamos pero así como en lengua no es no es solamente un problema del profesor de lengua dominar lengua sino que es un problema de todos los que usamos la palabra escrita como digamos formato en el cual traducimos nuestro pensamiento creo que uno de los problemas es hay dos caras de problema uno es la propuesta matemática de los profesores de matemática que el salto en el caso de la primaria el primer ciclo el salto al álgebra es una cosa sumamente difícil entonces tenemos en la primaria tenemos una matemática basada en la aritmética en el contar o sea las cosas que veo y que puedo contar y de repente me salto en el primer ciclo en los primeros años de la escuela secundaria al álgebra donde un chico tiene que entender que A más B igual a no sé qué al cuadrado el nivel de simbolización que requiere eso es muy elevado y para la persona que domina matemáticas parece que no tengo nada que explicar tengo que explicar cómo se camina claro ok problematizar uno el salto al álgebra en el ciclo básico de la secundaria y en el grado en el ciclo orientado de la secundaria seguimos teniendo una pirámide de pensamiento en la cual tenemos el cálculo ¿no? las derivadas integrales etcétera como la pirámide la punta de la pirámide de conocimiento matemático y la verdad que en la vida cotidiana la mayor parte de las personas no hacemos matemáticas usando derivadas integrales pero sí las personas en la vida cotidiana hacemos muchas cosas en las cuales podemos aplicar las leyes de la probabilidad de la teoría de los juegos la estadística inferencial entonces hay un hay un matemático a mí me gusta mucho las cosas se llama Arthur Benjamin este que les recomiendo para ver es muy divertido porque él lo que plantea es justamente empezar a pensar la matemática desde otra manera porque el desafío de la matemática es hacer matemática no estudiar matemática como algo diferenciado esto es lo que corresponde a matemática propiamente dicha ahora los estudiantes no nos ven al resto de los profesores usando sistemáticamente herramientas matemáticas usando sistemáticamente información gráfica convirtiendo tablas en gráficos gráficos en distintas expresiones en textos no acudimos habitualmente en otras áreas que si tendrían realmente usos aplicados de la matemática digamos de un pensamiento tanto en lo que es la cuantificación cuanto en lo que es el pensamiento lógico matemático la verdad que no lo usamos como herramienta se termina se termina confirmando la idea que la matemática empieza y termina en esa materia y nada más la verdad que así como comprensión lectora no es solo un problema de lengua y literatura la disposición a usar las herramientas del pensamiento lógico matemático no pueden ser solo del profe de matemática sin olvidar que profesor de matemática tal vez tendríamos que discutir algunas cuestiones del hacer matemático específicamente ahora Irene eso es un poco un problema también de la formación docente digo profesorados específicos que un poco puedan redundar en la no digo la ignorancia pero sí en darle otro plano al conocimiento que no es el propio sí yo creo que en general hay un punto de a ver hay un punto de de la vida real y de la trayectoria digamos de los sistemas educativos que se han organizado graduados en torno a la estructura de asignaturas eso no va a ser fácil de mover por condiciones laborales por la organización institucional por una gran cantidad de cuestiones no va a ser fácil movilizar eso pese a que bueno hay cosas que se plantean al respecto pero lo que sí tenemos que tener presente es que la forma más potente del pensamiento humano para la vida cotidiana no es la segmentada por asignaturas nosotros tenemos de alguna manera se nos ha como naturalizado como que la forma de aprender la forma de entender las cosas es entenderlas separadas asignatura por asignatura y el hombre no empezó así o sea la especialización la separación disciplinar es un producto tardío del conocimiento no es el producto inicial del conocimiento entonces en ese esa persona en formación ese estudiante de la primaria de la secundaria cuanto más nosotros le vamos presentando esta cosa fragmentada la verdad que se convierte en un saber y una actividad puramente escolar y sabemos muy bien que a veces es una actividad puramente escolar que requiere que el estudiante tenga una serie de incentivos y de motivaciones para obedecer para insertarse que se yo y una serie de apoyos en la casa y demás que no todos tienen me parece que si aceptamos que la estructura graduada por asignatura va a ser muy difícil de cambiar ok eso está bien ya estamos bueno pero hay muchas decisiones didácticas que atañen al conjunto de los profesores que podríamos pensar para que no sea problemas individuales sino que sean problemas o desafíos colectivos lo cambiamos por abajo digamos lo cambiamos por abajo no por arriba no cambiando el nombre de la materia la verdad uno pudiera pensar un modelo X pero la verdad que tenemos una estructura de contratación docente si tuviéramos margen para poder contratar a todos los profes por cargo la verdad no lo tenemos en inmediato porque está todo muy bien hay algunas experiencias también en Río Negro en Córdoba en algunas escuelas claro hay experiencias pero que cuestan mucho y que estamos en un contexto de restricción fiscal porque está todo digamos no podemos estamos viviendo o sea en el plano del deseo pero digamos estamos viviendo un contexto en el cual las provincias están enfrentando decisiones que tienen que ver con restricción de recursos fiscales con disminución del empleo público con una serie de cuestiones que hacen que sea bastante difícil pensar soluciones que impliquen una expansión del gasto del salario docente sobre todo porque además no hemos cubierto por completo la cobertura no hemos alcanzado la cobertura total en secundaria es decir yo tendría que tener muchos más estudiantes en la secundaria de los que tengo ¿no? y el número que los que tengo que incorporar rondan con la la proyección más optimista es 350.000 de ahí para arriba tenemos distintas formas de calcular estamos por llegar a los 900.000 estudiantes que circularon accedieron a la escuela secundaria y no la terminaron entonces uno tiene que ser muy prudente en las cosas que plantea porque en el plano de los deseos los papeles aguantan cualquier cosa cuando estoy en un gobierno provincial y tengo que tomar decisiones y tengo que conseguir los recursos nos parece mucho más razonable ubicarnos dentro de una mejora optimizando lo que tengo porque primero tengo que garantizar que tengo que generar las oportunidades para los que no están seguro seguro Irene y un poco para cerrar volviendo al principio de la charla estos informes estos cortes por escuela ¿no? que devuelve el ministerio son en general bien recibidos sí digamos a ver yo diría cada escuela es un mundo pero bueno no, no yo diría que un poco las expresiones disculpen que a mí me gustan las expresiones coloquiales ¿no? porque siento que pero digo a ver no estar mal no es lo mismo que estar bien yo puedo estar mal puedo no estar mal y puedo estar bien claramente no es lo mismo en lo subjetivo estar bien que no estar mal entonces en este momento yo creo que los reportes no hacen daño no generan urticaria ajá lo cual ya es mucho digo ya es un logro no, no pues yo digo yo prefiero no estar mal a estar mal seguro no, pero yo digo urticaria porque pienso hasta en cierta reticencia recibir algo que puede contarme que no estamos todo lo bien que quisiéramos o que puede ser cosas de mí mi gestión mi equipo mi no, es todo un tema por eso eso no genera una urticaria el riesgo que yo le veo es que en los mecanismos de defensa que tenemos las personas no es ningún juicio de valor con nadie para nada empezamos a decir ah bueno lo que pasa es que los chicos son pobres o los maestros ahora no tienen vocación porque antes tenían y ahora no tienen o sea todos tratamos de empezar a buscar algo que diga bueno este o lo que dicen los niños son pobres que saque un poco la pelota afuera digamos y ahí es donde apareció el desafío de un poco la didáctica como ciencia social totalmente como ciencia de la transformación ¿cierto? completamente Irene te agradecemos muchísimo por esta charla no, gracias a ustedes que tengan muy buenas noches y les agradezco la invitación un saludo un placer un honor chau chau y a Irene Kit que es presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos de la Asociación Civil